Alta cocina, le huele rico a la vecina, con los ojos rojos tono salsa valentina Dentro del garito cruzan miradas perdidas, almas desconocidas alimentando mentiras Los chavales roban rotos, pintan marquesinas, dejo reposar el risotto mientras pico cecina Fumo una cuspetada de antocianinas, y tú pensando en qué coño es esa movida Cherry cookies en Madrid, popping industry, esencia sale de la raíz como el regaliz Ese que ves donde el DJ pidiendo canciones lleva en la nariz un alquiler de tres habitaciones Sigo en Bembribe, degustando flores, solo me tira el dealer, no me piden colaboraciones Como Jerry Miller, ganas entre girasoles, joven Reggie Miller en Indiana, firmando galones Joven moltisante, ataco a la italiana, el cat de Nacho sin el 9 no sirve de nada On the low, si preguntan no pasé, como el que llora con deco y se levanta al mes Regué las plantas como Larry, hice un buen trabajo, sacó una piedra del bolsillo, parecía nevarro No es MC, Ricky D, pero voy medio ciego al acabarlo, lo escupí, estaba nevando En Boca Rardón, bajo los campos limbos, me beso un sábado y siempre ando lindo Te dije que iba a ser mejor si nos unimos, como prender un pitillo con otro pitillo Tengo a los niños sin dormir, esperando por los regalos, let's ball y tic-ditto Le hice link, tiré de estilo, gano un anillo y me retiro Ik te rey I thought I could know all of the day Pero hoy I'll be right And I don't miss